Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el final dicha en Silent Hill 2 Remake. Lo primero que tendremos que hacer es completar la primera partida para poder empezar la nueva partida Plus, que será donde podamos conseguir este final siguiendo los siguientes pasos. Hay que traer en cuenta que este es uno de los dos finales nuevos de la versión Remake, pero no hace falta para conseguir ningún logro o trofeo. El paso será conseguir la llave oxidada que está dentro de la caja fuerte de la bolera que está en la zona oeste de Southvale. El código para abrir la caja es 1887. El segundo paso será avanzar hasta llegar al Hospital Brookhaven. Una vez aquí tendremos que ir al jardín, entramos en el gazebo para encontrar un baúl pequeño, usamos la llave para abrirlo y conseguiremos la Claudia Blanca. El tercer paso será avanzar en la historia hasta llegar al Hotel Lakeview. En el hotel avanzamos hasta conseguir la llave del pasillo P3 al completar el puzzle de las figuritas y antes de avanzar guardamos la partida para poder conseguir el resto de finales exclusivos de la nueva partida Plus. El cuarto y último paso será ir a la habitación 312. Una vez dentro usamos la Claudia Blanca para bebérnosla y después ponemos la cinta en el reproductor para ver el final dicha. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás tapando de nuevo? ¡Como! No sé por qué, pero me encanta aquí. Es tan peaceful. ¿Sabes lo que he escuchado? Esta zona toda era era un lugar sagrado. Creo que puedo ver por qué. Es demasiado malo que tenemos que irnos. No sé por qué. 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 Gracias por ver el video.